Mi nombre es Pedro Baltierra, soy fotógrafo, director de Cuarto Oscuro. Es muy importante que se hagan estas campañas contra la desaparición forzada en este país, que es una de las violaciones, me parece, mucho más graves que existen en la sociedad actual mexicana. Creo que usando la fotografía como una herramienta para crear conciencia entre todos los mexicanos, es fundamental porque hoy todo el mundo tiene que ver con la foto, además hoy una gran cantidad de gente tiene un aparato telefónico para tomar fotografías, entonces me parece que es una buena campaña urgente, necesaria, que se haga en México. Y también invitamos a todos los que tengan cámara, a todos los que hagan periodismo, a los que hagan fotodocumental, a que participen en este concurso. Es un concurso que va a ayudar mucho a resolver este problema. Y es una obligación prácticamente de los que nos dedicamos al periodismo a participar por una causa tan importante.